¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el máximo responsable de la escudería Mercedes, Toto Wolf, porque Toto Wolf dice estar pasando su semana más difícil como jefe de escudería y bueno, desde que entrara por primera vez al mundo de la Fórmula 1, el de la escudería con cuartel general domiciliado en Brackley asegura no haber enfrentado situaciones así y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, hasta el momento podría decirse que las mayores dificultades de las que se había tenido que enfrentar Toto Wolf desde que llegara a la Fórmula 1 habían sido la gestión de las batallas entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg y dar el alcance a una muy rápida máquina Ferrari que les había superado con una unidad de potencia que luego se supo no era del todo legal sin embargo, a juicio del dirigente austriaco, esta temporada está siendo mucho peor bueno, estas son las palabras al respecto a Toto Wolf, cuyas palabras son estas está siendo la más dura, no tuvimos ritmo en Mónaco, luego Valtteri quien habría subido fácil al podio, tuvo que enfrentarse a una parada en boxes de 36 horas que no es precisamente un gran logro para los estándares que nos hemos impuesto para ser honestos, rodar en tercera posición estuvo bien, pero simplemente no es aceptable que no la juguemos a no la juguemos todo a realizar una buena clasificación, una buena parada en boxes estamos perdiendo segundos sobre el coche hasta que se entra en una ventana donde funciona simplemente nos lleva demasiado tiempo bueno, como sabemos el máximo representante de la escudería de la estrella aludía al problema que están teniendo para meter en temperatura los neumáticos así como algo que también fue compartido en Mónaco con el resto de escuderías pero no tanto en Baku, siendo las flechas plateadas o quiero decir flechas negras, porque desde el año pasado que son flechas negras, no flechas plateadas siendo el único equipo que necesitaba dos vueltas de calentamiento en clasificación algo que se pueda afrontar en estas sesiones que luego deja vendido en un ataque estratégico especialmente a la hora, al momento de lanzar un undercut y bueno, esto es lo que dijo Toto dejando caer que la puesta a punto los obliga a sacrificar uno de los dos apartados a favor del otro y estas son sus palabras creo que hay muchas cosas que no están fusionando también como en los últimos años operacionalmente no es nuestro mejor año no hemos encontrado el punto óptimo del coche en clasificación y carrera bueno, y con esto concluyó el de la escudería Mercedes hay tanto que necesitamos mejorar que solo quiero hacerlo ahora mismo para asegurarme de que realmente seamos capaces de competir por este campeonato porque no podemos seguir perdiendo puntos como lo hemos hecho en Monaco y Baku simplemente no es aceptable para todos bueno, en Mercedes se consuelan pensando que lo peor ya ha terminado y que los siguientes trazados que son Paul Ricard en Francia y Red Bull Ring en Austria van a recuperar un rendimiento más similar al que mostraron en carreras europeas previas al Gran Premio Mónaco centrándose en dejar atrás la peor racha del equipo con solo 7 puntos en las dos carreras y además vuelvo a mostrar mi apoyo por la escudería alemana para que este año no solamente sea campeona en el Mundial de Pilotos también en el Mundial de Constructores porque además yo estoy apoyando a Hamilton para que sea el primero en superar los 7 títulos de mi favorito toda la historia de la Fórmula 1 o sea, el alemán Michael Schumacher así que le deseo tanto a Hamilton como a Mercedes lo mejor para que se acabe esta crisis que llevan arrastrando desde Mónaco y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao